Saludos, gente, para la chica, un cariño, para la gente de la zona. Aquí es Kisimi, la sociedad, en la lechonera Jibarito número uno. Muy bien, tía. Produciendo música jíbara para el mundo hibernético. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Soy la guitarra y un cantor, canto música nativa, para mantener la vida, la interpreto con amor. No, 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 no. No, 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 no. Desde siempre he sido así, me bajó de los desiguales, buscando las habitantes. Y aunque un día no nací, me gusta andar por ahí, caminar por lo divino, hoy donde hay un relojido, de gente así como yo, un hueco de dominos, y una botella de grito. Y una botella de grito. ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay!